Siempre yo, el mismo, siempre yo, no cambio, siempre yo, el mismo, siempre yo, Siempre yo, el mismo, siempre yo No cambio, siempre yo, el mismo, siempre yo Siempre el mismo por aquí, en cualquier otro lugar No me voy a quitar de esto, pues pienso muy lejos yo llegar Manzones con piscinas grandes por todo el lugar Y en la tercera planta, un balcón con vista al mar Vivir de lo que más me gusta que cantar Y a todos los que me ayudaron algún día a ayudar Y los que no me soportan, pues tendrán que soportar Porque no depende de ellos que yo sea normal Siempre yo, el mismo, siempre yo No cambio, siempre yo, el mismo, siempre yo Siempre yo, el mismo, siempre yo No cambio, siempre yo, el mismo, siempre yo Siempre yo, el mismo, siempre yo Siempre el mismo aquí y allá, saben cómo va Traemos la mezcla más pesada para que en la mesa Nunca falte nada, entiendan, esto es porno ¿Por quién? No voy por los de cien Yo quiero el mundo entero, si te soy sincero Siempre voy por lo que quiero Raperos sinceros con mis compas No hace falta que este día que venimos Desde cero principiantes, aquí no somos Somos ganadores, señores me presento DJ que se le esté matando en el momento Aquivo con la mente, siempre pensando diferente Yo hago esto porque a mí me sale desde el Cora Rapero verdadero, ando con mi compa toda hora Lavando siempre nuevo estilo Con pan y vino, fue el que celebraron cuando el señor les vino Ahora que me encuentro allá con yo y con el camino Quizás quieran que yo me caiga pero no es lo mío Siempre yo, el mismo, siempre yo No cambio, siempre yo El mismo, siempre yo Siempre yo, el mismo, siempre yo No cambio, siempre yo El mismo, siempre yo No voy a cambiar aunque cambie nuestro estilo de vida Sigo pa' delante, soy como hay que frenar en la vida Porque nosotros venimos desde abajo y muy humildes No cambio por nadie porque voy a cambiarme Tú dime, que es que seguimos siendo aquí Yo muy sincero, ando con el Jacob haciéndolo Siempre tenemos lapicero Que te hace que duras las cosas de otro modo Mácil y sencillo, sabes cómo hacemos todo Oye, Flow Espacio Messi Es el Jacob con HLC Siempre el mismo Oye Lo que te hace que duras las cosas de la vida Gracias.